Tiene que subir el zurdo Rodríguez, va el capitán de Argentinos. Lo levantaron por el aire. Ahora sí lo van a molestar a Ríos, ¿no? A ver, sí señor, va con la tarjeta en la mano el primer amonestado del partido Ríos. No sabés el ruido que hizo, ¿eh? Tremendo. Para mí error de cálculo de Ríos. Muy fuerte, por cierto, bien ganada la amarilla. Aquí está la acción, sin duda bien amonestado, fue muy fuerte, muy fuerte. Y tarde saca la primera amarilla del partido Bigliano, porque se le puede empezar, o de hecho ya ha empezado a irse.